Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio De locura, amor y desenfreno Me dejas hablar Paimon Gracias, amor y desenfreno, no soy Ralasa Y vamos a empezar con este directo Y chat obviamente también Chat no que diga, directo y video Vale, que tenemos algunas cosas aquí pendiente Estoy viendo que esto no se ve No sé por qué no se ve El chat Sí, 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 a ver Paneles, chat Ahí está Que no sabía, ok Obten recompensas, ver detalle Ok, descartar este mensaje No, estas son las recompensas que por cierto Están las recompensas y drops De lo que vendría siendo Twitch Vale Que eso tenía que ponerlo en las etiquetas Ah, drops activados No sé si está puesto, cómo no Vale Oye, ese no era A ver, a ver, déjame Antes de que me complique esto Que luego genera un poquito de lag Vale A ver, vamos a ver aquí Primero vamos a ver que tenemos esto Que es lo de las linternas Otra vez el rito de la linterna Regresó Acuérdense que Eh Este Hace un año ya Ostras Vale Dice Aquí la recompensa de evento especial De registro diario Regalos Bla, bla, bla Ah, vale Sí, lo del Registro de la luna Lo hice en la mañana Ok Eh Podemos hacer Vamos a hacer primero los del día Vale Que son estos de aquí Que es esta sencillo Realmente Que es la de Ayudar a esta tipa Y ya veremos a ver Que más hacemos el día de hoy Vale Vamos a ver si podemos hacer Algunas cosillas interesantes Sobre todo porque Hay evento Acaba de empezar el evento hoy De Este de aquí Así que vamos a ver Mmm Que hacer Vale Sí, de un solo golpe Tengo que dar estos Vale Sí, sí, sí Subo y 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 A ver Que tenemos el evento este Decíamos ¿Verdad? Que es el Tintinón de la noche Y fortuna de puertas Bueno esta es la fortuna de puertas Esto es aparte ¿Vale? Que esto hay que hacerlo todos los días Eh Bastante importante Aquellos que quieran entrar Pues ya saben Hacer esto Si vas a Eh Obtener lo que vendrá siendo 10 en 7 días en una semana, yo posiblemente dentro de una semana, semana y media no voy a poder hacer directo por una semana aproximadamente, pero intentaré hacer todos los días, por lo menos ya sea en mediodía o en la noche, uno de esos dos horarios, ya sea a las 12 del día o a las 9 de la noche, para que quede bastante claro aquí tenemos la misión de tintineo, que es del evento, del rito de la linterna, pero bueno esto es aparte tenemos la misión que vendrá siendo esta de aquí, pero tenemos estas de aquí, así que primero lo primero vamos a navegar esta, que están hasta quien sabe dónde, que es lo que se me hace raro que me aparezca una aquí y otra hasta, ay, 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 casi la riego, casi la riego, que ahí tengo una historia que tenemos que continuar con lo de las de Alagen, Alasen, Aljasen, no sé cómo se llame pero sí tenemos que continuar, ostras, aquí me faltó acomodar esto aquí bien, vale pero sí nos hace falta eso, vale, vamos a ver ando un poco con la garganta todavía, así que voy a intentar no hablar tanto posiblemente no vaya a poder, normalmente empiezo a hablar muchísimo pero ya veremos, ya veremos, ya veremos a ver qué podemos hacer, vale ok, tengo que estar tomando agua ok ok, 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 ok ok, rajit esa nunca me ha tocado, no en ese sentido, no piensen mal ok, no creo que podamos ahorrar mucho los materiales, está, ok vamos a ver, qué están discutiendo, discutimos problemas de diseño, cálculos de más, bla, bla, bla suficiente resistencia, resistencia que hablamos de meramente teórica, bla, bla, bla ni la quilla del barco ok, qué materiales ocupas claro, déjame te ir ok ok, ok informa, ok si oh, muchas gracias, aquí tienen la recompensa, vale si, 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 si a ver, esta es tan sencilla hay unas que a veces se tardan un poquito más pero a veces te dan recompensas a ver trague más tique ok, tenemos este aquí se me quedó la maldita canción de Shakira en la cabeza Dios santo está muy pegadiza, no lo voy a negar pero si se me quedó, eh, se me quedó muy, muy metida que era, es parte de cualquier canción la idea principal es que se te quede en la cabeza, pero si se me quedó bastante la de Shakira y nomás porque la he escuchado mucho no es como que me guste o demás sino simplemente sencillamente se me ha quedado demasiado vale la he escuchado demasiado que diga y ya la traigo en la cabeza lo bueno que a veces estoy escuchando otras músicas y se me olvida, pero nomás la vuelvo a escuchar chico, olvídate y no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, tú, para empezar no tienes que volar. Digo, si nos vamos a esa... Ahí está. Ok, vamos... Falta uno. ¿Dónde está? ¡Ay, que no se mueve! ¡Uy, uy, uy! Lo bueno que tengo ya... Los... Este... Los de la nueva zona, ¿eh? Ya tengo varios de estos de la nueva zona y por eso no están... ¡Ostras! ¿Por qué me caí? Puedo creer que me haya caído. Luego aparecía Kira. Aparecí justo aquí, ¿eh? Puedo creer que me haya caído yo solo. Ok. Lo bueno que ya tengo los teletransportes casi todos aquí. Me faltan creo que dos. Pero bueno, son... En otros lados están. Aquí tenemos uno, por cierto. Y vamos a aprovechar que tengo este, güey. Bien. Este no importa tanto. Tenemos aquí adelante... Esto. Ok. Ahuyenta al hurón ladrón. Observa sus movimientos y espera el momento adecuado para... Ahí está. Hola, guapo. A ver, ahora sí. A ver, vamos a ver. A ver. Espérame. Creo que hablan. ¿Hablan? ¿Quién? ¿Yo? ¿Que? No me hablan a mí, ¿no va? Ah, a ver Al chile no sé A ver, tenemos esto aquí enfrente Vamos a desbloquearlo Pero que son Simples escorpiones ¿Vale? Pero Aún así Sigo insistiendo en querer Subir de nivel a este Ay, dije simples escorpiones Perdón lo que dije, amigo Lo malo que Lo malo que mal me da 400 Uy, uy, uy Que va a ser complicado ganarle Cabe destacar Uno que haga reacción con ese Vamos a ver Si le hace daño El electro Pero lo hace bien poquito Vale Vale, vamos a tener que Enfocarnos en este Ahí está Le hice un poco de daño Por lo menos A ver, que no es lo mejor Pero Algo mejor que tengo De momento Ok A ver Pude haberlo Pude haberlo hecho mejor La verdad Pero Chile No es como que Me llame mucho la atención ¿Vale? Ok Ahora sí ¿Qué tenemos que hacer? Me falta Regresar a lo que Vendrá siendo esto ¿Verdad? Pero no puedo ir aquí ¿Por qué? Porque está Esa cosa Y primero quiero terminar esto Y ahorita nos vamos Ahí ¿Vale? Que el día de ayer No completé La misión De De las resinas De gastar 150 de resinas Y esto obviamente Es lo de las linternas Ahorita lo vamos a hacer De todos modos Pero bueno Se me había olvidado Que estaba esto Pero a Shanling primero Paimon prefiere ir a ayudar Ok Ah, es cierto Le vamos a poner automático Y ahí está Shanling otra vez Sorpresa Diario está ahí sentado Diario que nos lo encontramos En alguna misión En algún algo Evento Siempre está sentado ahí A ver, déjame Rebancarme en las mangas Ok De aventuras aquí y allá Como siempre Bueno, todo bien No nos podemos quejar Me lo agradezco Mozo Shanling Ok Hay diario que estoy Indirecto siempre me Me empieza a picar Soy aléfico De la cámara La cara de De la viajera Está jugando con ella Está jugando con ella ¿Dónde está jugando? Chiaro el directivo De la mira ¿Dónde está jugando? ¿Dónde está jugando? ¿Dónde está jugando? ¿Voan? ¿Voan? Medio día en la misma olla Cuando es un caldo normalmente durante más tiempo pasa en la olla se penetra más el sabor en los ingredientes y dependiendo obviamente de los ingredientes llega a tener una mejor sabor muchas veces la consistencia no tanto porque a veces está demasiado aguado algunas verduras y demás se aguadan demasiado pero el sabor en sí mismo del caldo un caldo de pollo por ejemplo dejándolo así mucho tiempo está muy bueno perdón si no se escucha bien si hay un poco de retraso en mi imagen vale pero cuestión de porque no puedo hacerle más suma a esto y tuve que usar el oji vale jamás en mi vida probé nada parecido se me hizo agua la boca sí y era con los ojos los ojos los ojos de a fuerzas querer ir ¿por qué? vamos ya realena cuanto más lo escuché para mí más antojo tiene esa sopa no perdamos más tiempo esa sopa tarda medio día no hacerse llevo arrancándome como todo estos días pelitos y no salen salen pero no se acaban nunca ok ok todo sabe más delicioso cuando se comparte estoy en lo correcto estoy en lo correcto estoy de acuerdo que voy estoy voy a comerme la chamarra ok tintino de la noche bla 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 que este consigue brotes de bambú tiernos eso ahorita lo hacemos vale tranquilos tranquilos que sí vamos a hacer primero lo del evento estamos más más aquí y sirve que lo terminamos y demás vale o lo que tenemos que terminar hasta ahorita vale lo que podemos terminar vale que tenemos aquí vale ya este ya está ¿verdad? sí vale perfecto a ver vamos a ver qué más podemos hacer vale tenemos que obviamente darle aquí ok gastar las resinas pero quiero ver emisiones tenemos las de jefes las de dominio y demás pero nosotros bueno de momento me quiero enfocar en eso y en intentar subir estos de aquí sobre todo este güey que necesito 15 de estos pero me voy a gastar un poco más este ya lo subí al 60 lo subí fuera de cámara ya lo subí de esto y lo que quería subir también era esto el problema es esto vale que voy a necesitar espectros para eso así que quiero ver y primero y primero antes de irme quiero checar precisamente esto quiero irme aquí a ver cuánto tengo cuántos puedo hacer porque también los voy a necesitar más adelante para seguir subiendo los personajes vale este de aquí me falta por hacerlo pero bueno este de aquí por cierto me falta uno pero bueno vamos a ver si puedo completar esto vamos a ver aquí este 116 puedo hacer 116 ok es más de lo que creí que sería vamos a hacer unos 20 vale solamente para tenerlos ahí de reserva ok y que nos vaya a seguir más adelante ok puede recibir el doble el 10% recibe el doble o 25 de de recuperarlos no el 10% del doble me gusta más técnicamente me deberían de dar dos en teoría pero bueno a veces es nada a veces es más me dieron uno ok ok no está mal no está mal ok a ver tenemos aquí entonces eso vamos a ver aquí artefactos no dejamos talentos verdad ok esto tengo bastantes así que no hay tanto problema aquí vamos a subir 3 3 y 3 por lo menos y estos son los que más me interesan porque porque aumenta más lo que vendrá siendo lo de la vida y demás vale vale ok daño de habilidad aumento de ataque ok son 4 4 y 4 4 y obviamente 4 a ver que más me ocupo de aquí necesito más de estos vamos a dejarlo así de momento ahora si continuamos con la misión no tú no yo no tú no ok el explorador es de bla 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 no historia de amor no te sigas arantado en busca de la enigma melódica ok esta es la de la de esta vez vale ahora si vamos hasta allá me gusta como se ve me gusta como se ven todas las linternas esas por cierto ok vamos a ver que tenemos aquí ya ya hablas allá gracias tierno tierno y tierno tierno que no la he conseguido la quiero conseguir yao yao una niñita lo curioso que le he ganado a la niña de los dioses una yao yao le he ganado como se llama una una de estas una de estas o sea me olvido como se llaman una visión vale una visión me hace curioso hola dobrock a la Sí, sí. Muy bien, me rebozo del nivel de Volume M. No sé si en esto, he� recessionов. No, no, yo no tengo nada cosas como la idea de que toda el trabajo me gusta del viaje. He мен a poco tiempo. Es una persona marrota... 5 minutos. ¡Oh! ¿Es posible que tu suena la sangre? ¡Yo! ¡Yo todavía! ¡Que lindos! ¡No te preocupes! Yo-Yo es un hombre de D.U.A. Por lo tanto, es un hombre de todos los viajes. Es un hombre que es un hombre. Si aún no tienes un camino, es muy importante. Estrellitas de Loto son las que parecen salchipulpos, ¿vale? Que son... Las salchichas como partidas parecen. Todavía está creciendo. No parece tan convencido. Es como un bardo, parece que yo soy el líder de Iridescense. Me resulta familiar. Ah, es donde... ¿Qué no es donde iba a participar esta? ¿Cómo se llama? La de la rockera. La de fuego. No recuerdo cómo se llama. ¿Sí, no? ¿No es ese? Donde quería participar. ¿Va a participar o una cosa así? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí? Ajá, sí sí. ¿Y quién? ...que va a pasar... ...que va a pasar... ...que va a pasar... Esto era una de las tipas La tipa esta, la garza ¿Sólo tú conoces la historia real? ¿Sólo tú conoces la historia real? ¡Gracias! La mitad del cuarto Paimon también ¿Tú qué, Paimon? Es en serio, pobrecita de Paimon No, pensando en comida ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué pasa. No, 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 no. Ah, me está siguiendo. Bueno, curioso que ahora él me sigue y yo no tenga que... Uh, que se puso guapo. Ahí está la loca. Diga, la rockera. O algún antepasado también de Xinjiang, también puede ser. Es que las opciones son bastante variadas. Sabía que ella lo debió haber conocido por lo del evento este, el tour. Sabía que ya también yo lo había escuchado lo del tour. Típico de ella. Xinjiang. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Este güey, loco, loco. En serio. ¿Quién es su mentora? Acaba de destacar que quiero saber quién es su mentora. Ningún o Ketchin. Yo le voy más a Ketchin. Pero no estoy seguro. No sé si es que no es un conocimiento de nosotros, ¿verdad? Lo que sé es que es el personaje de Shangling CJ. ¡Ah, Shangling! Ok, Shangling, la cocinera. Que es uno de mis personajes que tengo. Más fuertes. Porque ésta creo que era más de curación, ¿no? Ay, qué linda. Ahora sí. Hicémosle. Mira quién tenemos aquí. Madame Pim. Vamos, si quieres. Es Madame Pim. Un arconte. ¿Una arconte? ¿Cómo se le llama? Se me olvidan los nombres que tienen los guardianes de aquí. Eres un cielo. Sigo pensando que es muy simple su personaje, pero bueno. No tan simple, pero más simple que los otros. El diseño. ¿Cómo se le llama, Madame Pim? ¿Cómo está, Madame Pim? ¡Pimba, ya! ¡Hanbun atari da zo! ¡Oigratachi! ¡Cono, toborzak ojisan! ¡Oigratachi! ¡Cono, toborzak ojisan! 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 Así añadiremos un toque musical del rito de la linterna. Eso de diferentes signos es cierto. Las que tú sueles escuchar eran palos dándole en piedras. Digo, no es por nada, pero tiene más años de los que aparenta. Muchísimos más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ha habido problemas, ¿verdad? Fotogramas perdidos ni nada, pero bueno. Ok, vamos acá. Ahí va a estar arriba. Aquí normalmente no está de este lado. Aquí. Ah, no sé. Pues sí, está de aquel lado, de hecho. Ya tienen preparado aquí lo del rey to también. Mira ahí está Ganyu. ¿Qué es lo que se llama Ganyu? ¿Qué es eso? No lo sé, pero no lo sé. No lo sé, ¿qué es lo que pasa con estos dos? ¿Qué es lo que pasa con estos dos? Es como una conversación de una gran hermosa y una hermosa hermosa. Pues es Ganyu, tampoco esperes mucho. Cuidado que se te va la lengua. Gracias por ver el video. Pero es lo que dice Paimon. Si yo no trabajo, no me preocupes. No hay que mejorar, ¿no? Ah, me he perdido la historia de la humanidad. ¿Esto es? ¡Ah! ¡Suscríbete! Mientras que no se le salga la lengua. Todo lo se hizo desde que conocieron la historia de su antepasado y demás. No será ella, sigo insistiendo. No, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedo hablar más rápido? A ver si eso no se me va la luz. ¿Qué? 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 Es que son los pasos. Así no le robaremos el protagonismo del festival, ¿no? Ok Empezó a la cabeza Unas pastillas. Casi tiró el agua. De todo. ¿Se acuerdan que al principio cuando nos encontramos a Shanlin y a Monstad? Dijo lo del slime y Paimon así que se quedó de ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Qué? Y ahora le encanta el slime. ¿Qué? ¿No te las comas crudas? Ok, para que le diga que no se las coma crudas mínimo una vez debe haberse las comido crudas, ¿vale? Cabe destacar. ¿Como vaca? No, como... Como vaca, ¿no? ¿Cómo se dice como... Como los memes, pues, como... Como cabra, güey. Vamos. Es un poco rápido, pero... Yo-Yo para Kaito-Sai o Shik-Shi-Te. Gracias, Yo-Yo-Yo-Joh-chan. Kaito-Sai o Shik-Shi-Te. Ajusta la hora hasta después de 18 horas del día siguiente. Ay, ¿por qué siempre me equivoco? Del día siguiente. Ok. Vamos a tratar de terminar lo del evento y ya vemos lo demás, ¿vale? Ahora sí, vamos otra vez aquí. ¿Qué? No, no... ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? 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 Por lo tanto, la verdad es que todos me interesan el motivo de la idea de la ley de la Alemania. En este momento, puedo trabajar en la lista de la Bienvenida de la Bienvenida de la Bienvenida de la Bienvenida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es un gran trabajo de la Bienvenida de la Bienvenida de la Bienvenida de la Bienvenida de la Bienvenida! Solo estamos haciendo un poco de trabajo hacia adelante. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué hay del asunto de tu antepasado? ¿Hay de veras cierto? La cara. ¿Sigo insistiendo que es Ganyu? Bueno, si ya le contaron la historia, entonces ha de tener una idea de Ganyu. Y aparte es un antepasado, yo sigo insistiendo que es Ganyu, no sé por qué. La fuerza de tu antepasado es muy importante, así que voy a usar todo este antepasado. ¿Adeptus? ¿Adeptus era el nombre que se me olvidaba? O sea, de los arcontes, los adeptus de Liyu, ¿vale? Que son como también entidades, digamos, divinas, por así decirlo. Realina, ¿tú qué piensas? ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe esa posibilidad? Yo pensé en la de Garza, pensé en Ganyu o en algún antepasado de Xinjiang o de alguien relacionado con la música o la otra también que es de la obra. Pero debe ser algo relacionado con algún personaje principal, si no, no me tiran la historia como tal. De una u otra manera, directa o indirectamente, va a estar relacionado con algún personaje, ¿vale? ¿Qué? Este güey no entiende nada. No, de hecho no, son bastante reales, incluso en la batalla se presentaron. Bueno, no se puede ver tan fácil, pero ¿eh? ¿Cómo? Cierto, fuera de Liyu piensan que los adeptos es como un mito, ¿no? O sea, saben que existen los arcontes porque cada regente tiene sus arcontes, pero sigue siendo como un mito los adeptos. Están como casi al mismo nivel que el arconte en general. Fueron creados por el arconte de Gheo, ¿no? O algo así, supuestamente. No me acuerdo cómo iba la historia tradicional. Ya le empezaron a regañar otra vez por lo mismo. Buen punto. Es cierto, hay que descansar para poder tener otra perspectiva. Despejar tu mente y demás. Claro. Sigo diciendo, este tuvo una suerte de encontrarse a personajes importantes dentro de lo que cabe o que conocían a personajes importantes. Me gustaría que la garza casi siempre debes estar en los momentos importantes. Aunque sea así de lejitos. Es el motivo por el que el viento te dio hasta aquí. Es el motivo por el que el viento te dio hasta aquí. Es el motivo por el que el viento es el que se llama aquí. ¡No, peguen, nos vas a ver más en el sitio barrio! ¡Puedes testar a unos años después! ¡Oy, me dieran también nos envía ir! ¡Ey! Oye, ¿cómo estás viendo la música y la verdad? ¿Cómo te entendas la música? ¿Cómo estás understanding la música? ¿Cómo está... Me veo raro con la chamarra, ¿no creen? Me veo demasiado ancho Soy muy delgado Demasiado delgado Haz de cuenta que estás viendo un alfiler No, literal Bueno, un poquito más ancho que el alfiler Tampoco me puedo esconderte de un alfiler Pero sí de un arbolito ¿Para qué sucedió? ¿Qué tal si lo dejas en nuestras manos? Ella le haría frente Bueno, por fin empieza a dar la importancia a la viajera, ¿vale? Doki doki Hay una razón por la que no lo pongo en inglés, ¿vale? Porque el inglés se me haría más fácil, sinceramente, estar así aquí jugando y estarlo escuchando todo en inglés porque entiendo relativamente bien el inglés, entre comillas, se entiende un 70%, 60-70%, o sea, lo entiendo y sería más fácil para mí, pero como también estoy estudiando el japonés me sirve más tenerlo en japonés. Aparte que me gusta más por la temática y por lo visual, pues, el japonés, pues, es como si estuviera viendo un anime, ¿vale? Pero bueno, vamos hasta acá, ¿vale? Ya que estamos, a ver qué tal, ¿vale? ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! Hay mucho chip entre esas dos. ¿Has oído una melodía extraña por aquí? Ok No, no, no. A ver, es muy limpio, ¿no? No hay nada malo. He visto las luces y las luces, pero no hay nada malo. No puede ser que se despegue. No soy bueno para hacer chistes Alguien se mudó Así de fácil Un fantasma No tengo ninguna pista Seguro tiene algo que ver con esa melodía Ah bello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y si utilizamos la visión elemental? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! 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 Es que la hago acá y no se alcanza a ver En fin No hay problema Si, si, si lo que tú digas Pareciera que lo haya respondido no creo que han sido esos hola Deberías, güey Mira, exacto Deberías, tal vez no, pero deberías A ver, ¿cómo está construida Yelan? Aunque no la tengo, por cierto, y me gustaría tenerla Vale, pero sí quiero ver Cómo está construida, ¿vale? Vamos a ver Ok, 76% de probabilidad Y 180 de daño, no está nada mal, ¿eh? Y los 1600, casi 1700 de ataque Basta y sobra, Maestral Oriental casi no tiene Y tiene lo de habilidad definitiva Que normalmente la habilidad definitiva está bastante OP Constelaciones 3 y talentos 8-8-11 Ok, está bastante fuertecita dentro de lo que cabe ¿Qué? 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 7000 Y aparte hace el efecto de agua Siento que habla como si la fuera a matar, güey No, no, no. No hay una vez por solo una oportunidad. No puedes preguntarle a mi. No, no. ¡Sí! A verlo. Mira, ya está una fecha. También te compro lo mismo para mejorar nuestro vida. ¡Ese es un comprad! Bueno, pero normalmente no hay una experiencia de lo que hay que hacer Y si lo hagan, no me hagan realmente miedo No, no me hagan realmente Posiblemente vaya a terminar el directo aquí, ¿vale? Que me están hablando y terminando el directo Empiezo uno de formato Porque por lo del evento que tiene Genshin Impact Necesito terminar este y hacer uno con otro Con otro de este, si no, no me lo va a contar O me lo va a contar o me va a descalificar, ¿vale? Así que necesitamos hacer eso Ahorita que acaben de hablar y hago eso Ahorita se va a pasar de aquí por aquí Te vas a hacer un directo de Fortnite, ¿vale? Sí, señora Uy No sabe, el tipo no sabe de qué está hablando Buen trabajo, Jelen Sí, el tipo no tiene idea de lo de la melodía Se quedó con cara de qué pasó Da miedo, güey Jelen siempre da miedo Luego se te acerca muy aquí, güey Si fuera el viajero en vez de la viajera sería de... Maldita acosadora, güey Que aún así de todos modos parece acosadora Qué onda, qué pedo Ya llegó la ver... Ah, cabrón La misteriosa melodía Ok Ahorita déjame que acabe esto Ahorita termino el directo Ahorita nos vamos a jugar, ¿vale? Termino el directo y inicio uno de Fortnite Cabe destacar por una cosa del evento Ahorita te lo explico cuando jugamos DECA Bueno, DECA 3, ¿vale? Déjame en DECA 3, ¿vale? Suena más chido Y suena a nombre de raperos Sigo insistiendo, pero bueno Ok ¿Por qué te da pena? Ahora yo también tengo curiosidad ¿Eh? Depende del uso que le hagas a ella Pa' que pongas atención, ¿eh, DECA? DECA 3, ¿eh, DECA 3, ¿vale? Yo pepiro mi hosbando Está bien guapo, míralo Es un papucho Ok, déjame Voy a terminar el directo por aquí Y ahorita lo corto Y ahorita hago uno de Fortnite, ¿vale? Ahorita nos vemos en el juego si quieres Ya me dejo ver Ya me dejo ver Oh, lol Ah, te saltó un anuncio ¿Qué pedo? ¿Te saltó un anuncio? Perdón, es que tengo lo del anuncio Lo de los anuncios Y se me ponen Pero no, déjame Termino este y ya, ¿vale? Están los drops de Twitch Pero bueno Esos Ya mañana hago un directo De unas 6 horas Y ya con eso Compenso un poco Lo de ahorita De tomo si quiero hacer Lo del Fortnite Lo voy a hacer igual Con cámara y todo ¿Ok? Vale Ahí nos vemos al rato Ahorita nos vemos En el directo Si hay alguien aquí mal La verdad no tengo ni idea De cuántos son Tomas ahorita deca Para que vayas entrando Ya al Fortnite ¿Vale? Ahorita voy para allá Espérenme Necesito tiempo para La verdad no tengo ni idea La verdad no tengo ni idea Que渡In No нажми